Oh gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Y tocar al borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor Jesús yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígame Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Señor Jesús Yo solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Ven Espíritu Santo Derrámate Señor Saca con tu espíritu todo lo que no sea tuyo Espíritu en Dios Sana las heridas Que están en mi corazón Señor Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Te quiero sentir Espíritu de Dios Ven a mí Espíritu de Dios Te quiero sentir Derrámate Señor Derrámate Con poder Derrámate Derrámate Señor Derrámate Derrámate Con poder Derrámate 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi ser Llena mi ser Espíritu de Dios Llénalo de ti Espíritu de Dios Llena mi ser Espíritu de Dios Llénalo de ti Derrámate Señor Derrámate Derrámate, con poder, derrámate, derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate. Ven Espíritu Santo, entra en ese cuartito, donde están todos esos recuerdos dolorosos Señor, y sana las heridas, que están dentro de nuestros corazones, derrámate Señor. Paseate Jesús, paseate Señor, ven Santo Espíritu Renovador. Paseate Jesús, paseate Señor, ven Santo Espíritu Renovador. Derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate. Derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate. Bautízame Señor, bautízame, con poder, bautízame. Paseate Señor, paseate, con poder, paseate. Límpiame Señor, bautízame, con poder, bautízame. Límpiame Señor, bautízame. Límpiame Señor, bautízame, con poder, bautízame. Sáname, sáname Señor, sáname con poder, sáname, sáname Señor, sáname con poder, sáname. Gracias Espíritu Santo, porque estás aquí, porque en este momento de mi vida tú me acompañas, me renuevas, me restauras. Gracias porque le das sosiego a mi alma, porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad. Gracias Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque hoy puedo sentirme plenamente en tu presencia. Le das un sentido, le das un nuevo cauce a mi vida. Gracias Señor. Hermano, hermana, yo quiero hacerte recordar una cita bíblica, donde Jesús dice, Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Si tú le abres en este momento la puerta de tu corazón, él va a entrar. Ábrele, solamente tú puedes abrirle a Jesús. Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente, ábrele. Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Saqueo, y Saqueo abrió su puerta, abrió su vida, abrió su corazón, cambió su vida. Saqueo cambió la perspectiva porque Jesús llegó a la vida de Saqueo. Cuando Jesús tocó donde la Samaritana, la Samaritana también cambió su vida. Todos aquellos que han abierto su corazón han cambiado. Y tú puedes cambiar en este momento y ser diferente. Mira que estoy a la puerta y llamo, te dice. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Es una cena donde solamente caben dos personas. Jesús y tú, solamente. Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús. Allí en tu corazón, allí en lo más hondo de tu ser. Visualízalo. Abre tu corazón. Ábrele las puertas de par en par. Ahora imagínate que este Jesús entra hasta esa mesa. Donde solamente caben. Él y tú. Nada más. En esa cena para dos personas, Jesús quiere declararte su amor. Mira a un Jesús apasionado. En voz de San Juan de la Cruz. Decía. Cuanto más el alma humana busca a Dios. Mucho más arde Dios en deseos de salir al encuentro de su amado. Si tú ardes en deseos de encontrarte con Él. Él tiene un deseo mucho más grande de encontrarse contigo. Mira a este Jesús apasionado. Mírale a los ojos. Tócale sus manos. Jesús te dice. Te amo. Te amo. Por ti yo me dejé clavar en esa cruz. Por ti yo di mi vida. Te he acompañado a lo largo de tu vida. En los momentos tristes he estado contigo. Y en los alegres estoy junto a ti. Ni un momento te he dejado ni te he perdido de vista. Y en ocasiones hasta te he llevado en mis brazos. Cuando tú no podías andar. Hoy solamente quiero declararte mi amor. Mi amor por ti es más grande que cualquier carencia o necesidad que tú pudieras tener. Si tú pudieras mirar todas las constelaciones. Los astros. Las estrellas. El universo. El cosmos. Las galaxias. Leerías en ellos un poema de amor. Que escribí para ti. Te amo. Te lo digo en el verde pasto. En la suave grisa. Te amo. Pienso en ti. Pienso en ti en cada momento. Desde el momento en que fuiste engendrado en el viento de tu madre. Yo ya pensaba en ti. Como ahora. Y cuánto había anhelado encontrarme contigo cara a cara. Y tomar tus manos para decirte que te amo. Que estoy contigo. Y tú estás conmigo. Este Jesús apasionado. Llega hasta ti. Ahora tú. Abre tu corazón a él. Y dile. Que desde hoy tienes un nuevo amor. Que desde hoy tienes ese nuevo amor que recrea tu vida. Que no lo quieres dejar. Ámale. Declárale tu amor también a él. Porque es un Jesús que está apasionado por ti. Es un Dios que te ama profundamente. Que te ama íntegramente tal y como eres. Que no importa lo que hayas hecho. Hasta donde hayas llegado. Él te ama. Y quiere con ese amor restaurarte. No puedes hacer nada para evitar que el amor de Dios llegue hasta ti. Él te ama incondicionalmente. Solo acepta ese amor. Abre tu corazón. El principal motivo de nuestra existencia. Ha sido amar. Fuiste creado por amor. Por el amor. Porque Dios es amor. Fuiste creado para amar. Para darte. Dios es la primera y la última razón de tu existencia. El motivo por el cual tú puedes vivir diferente. Ya que Jesús vino a darte esa vida nueva. Y que hoy te ha renovado. Simplemente resta el alabarle. Porque a Él le corresponde toda la gloria, toda la honra y todo el honor. A Él es a quien debemos todas nuestras plegarias. Nuestra soledad. Nuestro silencio. Nuestra vida misma. Haz de tu vida una oración. Él quiere renovarte. Pero sin ti no se va a hacer nada. Él requiere de tu cooperación. Porque nada se hará en ti y sin ti. Si tú no pones de tu parte, Él no hará nada. Pero si tú te dispones completamente, Él hará su obra en ti. Renuévate en Él. Recréate en Él. Eleva tu espíritu. Para alabarle. Para bendecirle. Por lo que Él ha hecho en este momento. En tu vida. Hermano, hermana. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y te llene completamente de su felicidad. Amén. Exaltado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, alabado seas. Alabado seas, mi Señor. Exaltado seas mi Señor Exaltado seas mi Señor Exaltado seas, exaltado seas Exaltado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas, adorado seas Loado seas mi Señor Loado seas mi Señor Loado seas, loado seas Loado seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas, bendecido seas Bendecido seas, bendecido seas Bendecido seas mi Señor Bendecido seas, bendecido seas 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 Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas, alabado seas, alabado seas mi Señor Alabado seas, alabado seas mi Señor Aquello que se ha ido Aquello que ya no está Partes primero de aceptar Que ya no está Que se ha ido Pero ahora es importante desprenderlo del corazón Si es una persona la que se ha ido de tu vida Porque ha fallecido O porque se ha ido lejos O fue algo que perdiste Sea la causa Por la cual hayas perdido Primero visualiza la imagen de Jesús Visualízalo a Él Y mira entregándole tú a Él Aquella persona O aquel objeto valioso Que tú lo pones en este momento en sus manos Y le dices Jesús Yo te lo regalo Yo te lo doy Gracias por haberme lo prestado Gracias por haberme hecho sentir Que alguna vez me pertenecía Pero ahora ya no me pertenece Y yo te lo doy Y en este momento lo desprendo de mi corazón Y de mi vida Agradeciéndote La gran oportunidad que me diste De tenerlo junto a mí Gracias Señor Te agradezco La bendición que tú me das Que tú me proporcionas Hoy sé que todo lo puedo en ti Y que sin ti No puedo alcanzar nada Yo sé que todo lo alcanzo En tu divina misericordia En tu amor Quiero poder perdonar también A quien me ha ofendido Señor dame la pauta en este momento Y préstame por un momento tu corazón Porque mi corazón está muy lastimado Sé que a través de tu corazón Yo puedo perdonar mejor Porque el mío herido y lastimado No tiene la capacidad de perdonar Pero si tú me prestas tu corazón Señor Yo podré hacerlo sin dificultad Y yo podré perdonar Préstame un momento ese corazón Divino y maravilloso Y poder decir a mi enemigo Aquella persona que me falló A quien me defraudó A quien me traicionó Yo te perdono En el nombre de Jesús Yo te perdono Yo te perdono En el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo O a ti misma No puedo, no puedo No puedo perdonar No puedo salir adelante No puedo ser mejor No puedo alcanzar el éxito Y te repetiste muchas veces Que no podías Acuérdate Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Porque todo lo puedo en Jesús Que me da fuerza Solo en Él puedes hacerlo Repítelo en tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Porque solamente en Jesús Se pueden lograr las cosas Dice la palabra de Dios Sin mí no podéis hacer nada Pero en Jesús Lo podemos hacer todo Solamente en Jesús Podemos alcanzar Aquello que nos es difícil Alcanza la paz En el nombre de Jesús Pon en tu corazón Convence a tu corazón Primero de que puedes hacer Las cosas en el nombre de Jesús Dile Dile continuamente Que en Jesús lo puedes hacer Díselo a tu corazón Todo lo puedo en Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Lo primero que necesitamos convencer No es a mi hermano ni a mi hermana Sino a mi hermana Yo tengo que estar convencido Yo tengo que estar convencido primero De que puedo hacer las cosas Por eso es importante que te hables a ti Que le hables a tu corazón Y que quites de tu mente y de tu corazón Ese no puedo Ese no puedo alcanzar Ese no puedo perdonar Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Ahora dile a tu enemigo, yo te perdono, desde el corazón de Jesús. Dile a tu hermano, a tu hermana, perdóname, en el nombre de Jesús, porque es importante también acercarte a quien tú has ofendido y reconocerlo claramente. Es de humanos caer, es de sabios saberse levantar, acércate a tu hermano, a tu hermana, y dile perdóname en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Repítelo en tu corazón, repítelo. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Dilo desde lo más hondo de tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Cristo vino al mundo a darte vida nueva, a darte una vida de gracia. He venido al mundo para dar vida, y vida en abundancia. Jesús quiere que tú recibas esa vida. Recíbela hoy en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Gracias Jesús, porque hoy sé que estás conmigo. Vives en mí, te siento aquí y ahora te alabo y te bendigo. Gracias Señor, tu voz es dulce y maravillosa. Hoy sé que llenas mi vida en abundancia, que tú viniste hasta mí y te dejaste clavar en una cruz para darme vida, para liberarme, para hacerme sentir diferente. Para eso llegaste hasta mí, y yo hoy lo creo, hoy lo quiero decir en mi corazón, creo en ti Señor. Señor, y si te he tenido olvidado en mi vida, o si he tomado una actitud de ateo, hoy te pido Señor, que me perdones. Hoy quiero reiterar mi vida, quiero reivindicarme contigo, quiero acercarme a ti nuevamente, acercarme a tu iglesia, a orar, a aproximarme a tu corazón precioso, y a sentirte cada día más cerca de mí, hoy puedo entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, y esas palabras de vida eterna hoy me recrean, hoy me enamoran, hoy me embriagan, hoy me hacen vivir. Gracias Señor, porque estás aquí, junto a mí, a mi lado, tan cerca de mí, que hasta te puedo tocar. Gracias Señor, te alabo y te bendigo, aún en medio de las sombras de mi vida, te alabo, te bendigo. En medio de mi soledad y de mi angustia, te alabo y te bendigo. En medio de las cosas que no puedo entender, te alabo y te bendigo. Bendito seas mi Señor, porque yo sé que tú no permites el mal, si no es para sacar de él un mayor bien. Por eso, te alabo y te bendigo, por lo bueno y por lo malo que ha pasado en mi vida. Gracias Señor, gracias Señor. Bendito y alabado seas mi Señor. Yo sé que tú vienes a mí, con los brazos abiertos, y me vienes a dar salud, y me vienes a dar esa vida abundante. Hoy me dices, ven a mí, si estás cansado y agobiado, que yo te aliviaré. Gracias Señor. Quiero acercarme a ti. Venid a mí, los que sufren, venid a mí, los que lloran, venid a mí, si sientes paz, venid a mí, si no puedes más. Venid a mí, los enfermos, venid a mí, los cansados, venid a mí, si triste estás, venid a mí, si quieres hablar. Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá, porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti. Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero olvidar, sanaré las llagas de tocar, porque yo podré apartar de ti, tu soledad. Venid a mí, los que sufren, venid a mí, los que lloran, venid a mí, si sientes paz, venid a mí, si no puedes más. Venid a mí, los enfermos, venid a mí, los cansados, venid a mí, si triste estás, venid a mí, si quieres hablar. Porque nadie más te escucharán, porque nadie más te entenderá, porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti. Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero olvidar, sanaré las llagas de tocar, porque yo podré apartar de ti, tu soledad. Venid a mí, los que sufren, venid a mí, los que lloran, venid a mí, si sientes paz, venid a mí, si siempre estás. Venid a mí, los que sufren, venid a mí, si no puedes más. Su soledad, si no puedes más. De ti Tu soledad Cuando quieras llorar, llora Un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar Sientes angustia o depresión, miedo, soledad Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida Hermano, hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor, afróntalo Es bueno, es conveniente, es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle, sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro Te has sentido en angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento Interior tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Verás que Jesucristo Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando quieras llorar Llora Llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita Interiormente y no te deja estar Sientes angustia O depresión O depresión Miedo Soledad ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emoción? Que en este momento embarga tu alma O tu vida Hermano Hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afróntalo Es bueno Es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle Sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz Y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro Te has sentido en angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento Interior tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrar Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará su vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas Libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas sola Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Que el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Con la vida vacía y sin amor Hermano, hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene completamente De su felicidad Amén Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas, alabado seas, alabado seas mi Señor Exaltado seas mi Señor Exaltado seas mi Señor Exaltado seas, exaltado seas Exaltado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas, adorado seas Adorado seas mi Señor Loado seas mi Señor Loado seas mi Señor Loado seas, loado seas Loado seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas, bendecido seas 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 Gracias por ver el video. 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 Te abro la puerta. Gracias por ver el video. Señor, 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 Quédate y 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 Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser Con tu poder, con tu poder Que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser Fluye en mí, fluye en mí, divino ser Fluye en mí, 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 divino ser Fluye en mí, fluye en mí, divino ser Con tu poder, con tu poder Con tu poder Con tu poder Tu poder, con tu poder, con tu poder … Tealfe en mí, fluye en mí, prices, love Gracias por ver el video. 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 Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de tu presencia viviendo en mí. Junto a mí, mi anhelo, mi deseo es estar. Junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es estar. Quiero tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Más de ti. Tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Tu presencia fluye en mí. Quiero más de ti. 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 Desciende, desciende el Espíritu. 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 Santo Espíritu de Dios, ven, oh ven, Dios es el huésped de amor, ven, oh ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios, ven, oh ven, dulce huésped de amor, dulce huésped de amor, dulce huésped de amor. Ven, ven, te deseo en mi vida, amado Espíritu de Dios, hoy dispongo lo que soy, lléname de ti, lléname de ti, yo te quiero conocer, ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Gracias.